A los 383 alumnos que componen este establecimiento vocacional, quiero saludar también a los 36 docentes que día a día, año a año, imparten la educación a nuestros alumnos del liceo. Quiero saludar también a personas tan importantes que día a día también nos ayudan y nos cogeran al desarrollo de cada uno de ustedes, que son los asistentes de la educación que también acá están presentes. Quiero saludar también muy especialmente al honorable y abogado don Pedro Álvarez Salamanta, a don Hugo Rey, director provincial de educación, muchas gracias a don Pedro Pablo y a don Hugo por acompañarnos en este inauguración del año escolar. Quiero saludar a don Manuel Villar, nuestro director de establecimiento, a don Amadeo Moyano, suboficial mayor, a don Álvaro Arregada, director provincial de educación, y también muy especial a personas que toda la semana estamos conversando y analizando cómo es mejorar la educación en nuestra comuna. A doña Elisa de Orellana, a doña Verónica Rojas, a don Mario Contrea, a don Rolando González, concejales de nuestra comuna, muchas gracias por estar acá presentes. Quiero saludar también a dos personas que acá nos acompañan y que también hacen un aporte desde otra mirada más comunitaria a la presidenta de la Unión Comunal, de justos de vecinos, a la presidenta de la Unión Comunal, de adulto mayor, a la directiva de los centros generales de padres y apoderados, a los directores de cada uno de los esternacimientos nacionales que componen y componen nuestra comuna. Yo, básicamente, quiero decirles que, como muy bien decía don Álvaro, director de la UNI, estamos trabajando para efectivamente en los próximos meses presentarles a todos los apoderados y también a ustedes, alumnos, una nueva propuesta educacional para este liceo. Queremos que este liceo sea un liceo de excelencia. Queremos que efectivamente ustedes, alumnos, el día de mañana tengan la posibilidad no solamente de tener un título profesional, sino que también ese título profesional les traiga garantía que el día de mañana, laboralmente, van a tener un mejor futuro. En eso estamos trabajando, porque estamos convencidos, tanto el municipio como los dos locales, que la educación es el pilar fundamental para que efectivamente nuestra comuna se desarrolle y para que efectivamente nuestra comuna progrese. Es por este motivo que, les vuelvo a reiterar, en los próximos meses, a través de don Manuel, director y a través de cada uno de los profesores del liceo, vamos a hacer una presentación para que efectivamente este liceo imparte una nueva carrera, una carrera de calidad, una carrera que cada uno de los alumnos y cada uno de los apoderados se sientan orgullosos de pertenecer a este liceo, que sientan que efectivamente el liceo de Pelagro no solamente imparte una buena educación, sino que también les entrega la posibilidad de poder tener el día de mañana una profesión de calidad y por sobre todo las cosas, un pasaporte para que efectivamente ustedes puedan tener un trabajo digno, un trabajo que realmente sea de acuerdo a lo que usted ha estudiado. Así que yo quiero solamente decirle a los profesores, a los asistentes de la educación y por sobre todo las cosas, a cada uno de los alumnos que tengan un muy buen año 2013, un muy buen año escolar, pero por sobre todas las cosas, que el futuro, que el mañana claramente lo estamos trabajando y estudiando para que sean mucho mejor. Así que mucha suerte en este año escolar y ya comenzó y que tenga al final de este año muy buenas notas, que no me cae duda que se la tiene, ¿sí o no? Ahí no va a dar uno, ¿ah? Así que yo quiero solamente decirle a alguien lo mejor para este año, a los afrogrados, que algunos nos acompañan, quisimos que este año también tener una infraestructura un poco más aconstitucionada y esperamos irla mejorando cada día más, damos también, y quiero aprovechar este comentario, vamos a presentar un proyecto para separar las básicas de la media, para efectivamente darle otra categoría para nosotros tan importante el hicero de Belar. Así que muchas gracias y mucha suerte en este año escolar, año 2013. Muchas gracias.